por los 88.5 FM y también 96.7 FM para toda la zona este de nuestro país. Recordarles que estamos en todas las redes sociales disponibles para todos ustedes. Noticia de último momento. No te creo. Atención a toda la comunidad de skate mundial, mundo mundial, a toda la comunidad skateboarding nacional. El skate está como atrás, ¿eh? Estamos atrás, pero ahora vamos a estar al año. Cuéntame, Lechun, ¿qué ha pasado? Te cuento, pájaro. Oye, bien. El ministro de turismo, David Collado, mandó un Instagram en el día de ayer, en su cuenta. Lo publicó en Instagram, una vaina durísima, que me quedé, me hizo así. Tienes o caí. Caí tiesa. Porque subió, en su cuenta personal, los planos, te los voy a mandar ahora Darwin, para que los tengas, para que lo hagan bonito. Lo de cómo va a quedar el parque de skate que se va a construir en Santo Domingo Este. ¿Qué? Pero yo lo quiero ver. Ese parque lo anunció el administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, Samuel Pereira, en el marco del Fitur dos mil veintitrés. Eso fue en España, ahora a principio de año dos mil veintitrés. Y Davidcito, así le decimos sus amigos. Agarró y subió en su cuenta personal cómo va a quedar el parque. Eso está bello. Eso, ese, esos planos son de California Skate Parks, que son los expertos en montaje de este tipo de infraestructuras. Estuvieron presentes las personas de California Skate Parks en la zona, midiendo, mirando, observando cómo va a ser todo. Y voy a leer todo. Dice, próximamente, en el nuevo malecón del este, o sea, de la zona oriental, contaremos con un parque de skate inspirado en el reciente debut de esos, de ese deporte en los Juegos Olímpicos. Este parque será un símbolo de nuestro compromiso con el crecimiento, con el crecimiento, crecimiento turístico, y la promoción de este deporte a nivel local y global. Además de ser uno de los destinos más importantes de Centroamérica y el Caribe en materia de skateboarding. Yo me puse muy contento cuando vi esta información, porque realmente la comunidad de skate de la República Dominicana lo necesita. Y voy a decir algo más. Es una comunidad que automáticamente la reagrupen en un espacio profesional que tenga para lo que es bowl y para lo que es street en un solo lugar con seguridad y cuidado. Vamos a tener una comunidad creciente, no solamente de una generación nueva, sino de varias generaciones que se van ahí. Por ejemplo, yo soy un skater de toda la vida. Yo automáticamente voy a querer a comprar todo mi baile y voy a querer montar skate otra vez en el bowl. ¿Por qué? Porque me lo están poniendo cómoda. Voy a tener un parque iluminado, seguro, bonito, frente al mar, que me va a permitir practicar este deporte. Ese deporte aquí no ha tenido espacio. Qué chulo, frente al mar. Me gusta la iniciativa, que no es nueva, porque verá, ellos tienen, ellos tienen eso desde hace un tiempo. Sí, bueno, cuando David era alcalde. Exacto, que cuando David era alcalde le había hablado del tema. Sí. Que una comunidad, usted dirá que no es tan grande, pero hay una comunidad de skate. Somos grandes, pero estamos, estamos, no tenemos sitio. Claro, para que el no tener lugar, espacio donde poder desarrollar la actividad como tal, pues obviamente tú te recoge, porque tú no vas a coger, tú no vas a coger una patineta para un día tener que 27 para abajo. No, y que también tú ves cuando van al mirador que quieren sacarlo y vaina. Sí. Entonces, aquí yo tengo datos para que la gente entienda la cultura que tenemos de skate en nuestro país desde hace muchísimas décadas. Y voy a citarlos. Por ejemplo, profesionales que han estado aquí en República Dominicana. Hawk. Hablamos de Robert López Montt, lamentablemente ido a destiempo, el Destroyer de Puerto Rico, siempre venía con nuestro amigo Maroña y el Team Bad Boy, lamentablemente falleció hace dos años. De Puerto Rico también Orlando Ramos y Ricky Ronda. De el Alphabet City y el Rock Star Berings de Nueva York, Dustin Charlton y Billy Rohan han estado en República Dominicana. El Team Five Oro de Skateboard de Nueva York en el 2005. Estuvo Daniel Falla, Willie Akers, Andy Petz, Joe Tocmania y Pat Smith. También el Team iPad. Estuvo Fred Gall, Queen Cardona. El equipo de Nike, Todd Jordan, estuvo también en República Dominicana. El Team Natural Concept con Carlos Carrasqueño de República Dominicana. Han estado dando siempre cátedras en nuestro país. Ryan Lee de Arizona también estuvo en el 2021 practicando el skate en República Dominicana. Nos vamos más para atrás. El gran Tony Hawk estuvo en nuestro país en compañía de Lanes Mountain, también parte del Bones Brigade. Para el año 1998 estuvieron presentes aquí, ha dado una exhibición y también con el difunto Jeff Grosso. Estuvieron acá en el Centro Olímpico dando una exhibición. También estuvo el equipo de Ryan Sheckler, Paul Rodríguez, Jamie, wow, estuvo también Josué, Sergi Ventura, aquí presentes. Hemos tenido grandes, grandes. Ed Templeton también estuvo en el país. Hemos tenido grandes atletas de nivel mundial que han venido al país, han practicado aquí, han hecho grabaciones en República Dominicana y cuando tengamos este escenario cuando tengamos este nuevo escenario gracias al Banreservas y gracias al Ministerio de Turismo, vamos a poder seguir exportando y recibiendo gente dura y ojo que actualmente estamos, no tenemos ni soñando la posibilidad de clasificarnos unos Juegos Olímpicos, lamentablemente nuestro querido Daniel Cuervo lamentablemente ya los puntos no creo que le den para lograr clasificar, pero podemos inspirar y comenzar a trabajar con nuevas generaciones, gracias a esta nueva infraestructura para poder fortalecer y darle crecimiento a los que vienen nuevos, así que enhorabuena enhorabuena Davidcito, Samuel hermanos, de verdad vamos a tirarlo para adelante y sé que lo vamos a lograr, vamos a dar pausa musical y venimos en breve con otro invitado y también claro, despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!